...de ese departamento recortó en un 80% el presupuesto para el zoológico, por lo que no habría suficientes alimentos para los animales. Además, una activista se encadenó este fin de semana a la puerta de la reserva reclamando que la mayoría de las especies no está allí, cuestionando los cuidados que se recibe y dónde están. El intendente de Salto, Alejandro Novoa, habló con la producción de desayunos informales, dijo que el recorte en el zoológico ocurrió a fines del año pasado, por lo que se mostró sorprendido, por qué recién ahora se está cuestionando esta decisión. Aseguró que los animales están bien alimentados y agregó además que hoy va a concurrir al lugar para informarse de primera mano sobre cuál es la situación. Vamos a ir ahora a contactarnos con la activista María Cavallo, ella fue la que este fin de semana les decíamos se había encadenado en la puerta de la reserva, además ya la conocemos a María porque es una mujer que desde hace muchos años lucha por la defensa de los animales, hemos tenido contacto por otros casos en particular también en ese mismo departamento. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días y muchas gracias. María, contanos qué es lo que estás reclamando, cuál es la información que te llegó. Lo que estoy reclamando es que el pueblo, que la gente esté al tanto y las autoridades, porque me sorprende un poquito lo que pasa con el intendente hoy, Novoa, que tenga que ir hoy a esperar a que haya pasado todo esto para que él vaya a ver de primera mano qué es lo que está pasando en el zoológico, como que me llama un poquito la atención. María, ¿qué es lo que está sucediendo en el zoológico? Expliquémosle a la gente que no sepa. Nosotros, bueno, hace cuatro días, este exfuncionario de las comisiones vecinales de la Intendencia de Salto, de esta administración, comentó en un programa de radio que se había reducido en noviembre el 80% de los gastos del zoológico, que significa 80% menos de alimento, 80% menos de medicación, 80% menos de veterinaria. Y eso, y admiten algo muy grave, admiten algo muy grave, que es que se murieron el 70% de los animales a causa de esa mala gestión de elegir reducir el 80% del alimento. ¿Quiénes admiten que murió el 70% de los animales? El mismo exdirigente lo dijo en ese programa, que él había ido al zoológico y que había constatado que había un 70% o más de animales menos en el zoológico a causa de esa decisión que hubo de reducir el 80% de la alimentación. O sea, lo que él dijo fue que no vio los animales o que habían muerto, porque no es lo mismo. Quizás los animales no fueron trasladados o no estaban en ese momento cuando él los vio, que no necesariamente quiere decir que hayan muerto, ¿no? Reducir el 80% de la alimentación es directamente proporcional a la muerte de los animales. Claro, pero se disminuyó el presupuesto. Porque queda aún 20. El presupuesto implica alimentos y medicación, pero sobre todo la medicación nunca la vi. Hay asnos que se han muerto ante mis ojos, que los he filmado una vez, llevé yo el aerosol plata porque tenía todas las patas llenas de agujeros y se murió después de años sin haber recibido medicación. Así que si no se destinaba para la medicación, se destinaba para el alimento y el alimento un 80% menos. No, los salteños cuando asisten al zoológico y ven que tienen las pezunas, por ejemplo, estos asnos con todas dañadas, ¿no hay como un reclamo por parte de los salteños para, no sé, decir ante las autoridades? O sea, uno si visitaba el zoológico podía constatar el deterioro de los animales. Yo lo tengo filmado. El animal, el asno, por ejemplo, no podía caminar, estaba rengo, tenía todas las patas agujereadas y lo he denunciado siempre. Ahora, antes de tomar esta decisión de ir al zoológico y encadenarme, llamé, lo llamé al intendente, a la secretaria y llamé también a la dirección de Parques y Jardines para tener una entrevista para constatar. ¿Y qué te dijeron? Esto, que me iban a llamar y todavía estoy esperando. Pero esto, esto de... del 70% menos de los animales significa que le están... que el pueblo tiene que estar primero, si son bienes del pueblo, como dice la ley, el pueblo tiene que estar al tanto. No, y significa que usaron a esos animales, se los llevaron, se murieron, pero eso no es de esta administración y no es del intendente, es del pueblo. Claro. Eso es lo que se tiene que... es la responsabilidad de ellos, el alimento. La gente dice, ¿por qué no le llevan alimento? No sé qué. No es responsabilidad del pueblo. No es responsabilidad mía tampoco. Yo lo hice, o del pueblo, tener que llegar a encadenarme para poder llamar la atención. Exactamente. Para poder llamar la atención y que vayan al zoológico a ver lo que está pasando. A los monos los cambiaron de lugar. Están enfrente a la... Lo que pude ver desde ahí donde estaba. Fue el domingo de tarde. Sí. Había... Los monos estaban desesperados porque estaban en otro lugar. Estaba Miguel... Lo que pude ver es a Miguelito, a Jesús, que es el hermano, y al padre que estaba en otra jaula, que era donde estaba Miguelito antes. María... Son monos los papiones. Y aparte, había un funcionario dentro. Domingo, cinco de la tarde. ¿Un escándalo? Los monos gritaban. Yo no entendía qué pasaba. Y había entrado una persona, se corría con el funcion... El funcionario corría a la persona, era una femenina, la corría dentro del zoológico, se tiraban piedras, ella parece que le reclamaba algo al funcionario, porque en el zoológico... El zoológico... El zoológico es igual a abuso, en todos los sentidos. Porque lo que están ahí no son bienes como un camión, como dijo el intendente, que no... Aparte, él no había dejado irse a la Osa Eva, porque era como un camión o una maquinaria de la intendencia de Salto, pero sin embargo, hoy a esos camiones y maquinarias para el intendente los deja abandonados y les quita el alimento y desaparecieron un 70... Yo quisiera saber si hubiera desaparecido un 70% de la maquinaria de la intendencia. No hubiera ido una sola persona, sino muchos trabajadores a reclamar por esos bienes del pueblo. María, arrancaste la entrevista diciendo que a partir de lo que vos habías hecho, que te habías encadenado allí, el intendente se interiorizó de la situación que hasta el momento no se había involucrado. ¿Qué pasó a partir de eso? No, lo escuché ahora de parte de ustedes. Me acabo de enterar de que el intendente dijo que iba a ir de primera mano porque él no estaba al tanto de lo que había pasado a ver el zoológico. ¿No? Bueno, eso es bueno porque de alguna manera este activismo... Claro, obviamente. Esa fue la idea de que tomen medidas. Pero lo que digo es que me causó como un poco de, no sé, de sorpresa que haya, pero también, no puede ser que haya tenido que pasar esto para que vayan a mirar de primera mano después de esto qué es lo que pasa dentro del zoológico. ¿Qué es lo que pasa en todos los sentidos? Con la violencia hacia los monos, eso de romper las motos adentro, adentro del predio, frente a las jaulas, esa persona parece que se pegó con el funcionario, se pegaron, se llevaron a las manos, no sé qué pasó, era un griterío, los monos un griterío, eso es lo que vemos a las 5 de la tarde, no me quiero imaginar lo que no se ve, lo que no vemos de noche. Y la idea... Esta situación que denunciás, varias llevan años, hemos tenido contacto contigo, recién hablabas de la situación de los monos, de la OSA, ya te has encadenado, evidentemente estas cosas no han cambiado y lo que es, han empeorado, porque estás hablando de un presupuesto que casi un 80, 90% es casi no dejar nada, la preocupación ahora es dónde están los animales que faltan o si faltan, primero hoy cuando vaya la intendente a ver si esos animales están, en qué condiciones están, si no dónde están y en qué condiciones están los que quedan y cómo se puede ver el tema de la alimentación y el tema de la medicación además de esos animales. Pero por otro lado, hablando de lo que pasaba en el zoológico que parece un abandono total lo que tú estás contando, llegaste a hablar también de que en el zoológico pasan otras cosas donde puede haber explotación sexual. ¿A qué te referís ahí? Porque además hay filmado parte de una escena que por eso también la gente en Salto está hablando de qué es lo que pasa dentro de ese zoológico. Exactamente, pero no es la primera vez que lo digo ni soy yo la primera que lo dice tampoco. Hay otras personas que también están al tanto de eso. Esto que me refería al reclamo hacia a un funcionario, no sé, era el que estaba ahí en el zoológico en ese momento, era aparentemente por un dinero que ese funcionario le debía a cambio de algo que de algún servicio, no sé, no quiero poner palabras en cosas, pero aparentemente fue por eso. Es capaz que es mejor evitar el tema si no hay como algo sólido en lo que basarse, porque es una acusación seria, me parece. Sí, por eso, pero por eso le pregunté porque en parte todo esto... Es serio. Claro, por eso digo que no tirarlo hacia la ligera, a eso me refiero. Pero aparte se lo pregunté a él, no es una... Digo, se lo pregunté a él, él dijo que era por un tema de droga o algo por el estilo. Si es un tema de droga, también es serio. Si no, sin duda, todo el tema es serio. Todo lo que está dentro del zoológico es muy serio. Todo lo que pasa dentro del zoológico es todo abuso de las vidas vulnerables en todos los sentidos. Estamos hablando de una menor de edad o son mayores de edad? Aparentemente menor de edad. Bien, o sea que lo que estás denunciando es muy grave. ¿Esto lo llevaste a la justicia? ¿Hiciste una denuncia de lo que está pasando? No, todavía no. Yo hablé con unas chicas y hablé con una amiga de esa persona y hablé con unas chicas que se encargan de eso para que ellas acompañaran ese tema de la denuncia, pero ya digo, no es la primera vez que sucedería este tema. Bien, porque habría que confirmarlo en tal caso si la pelea fue por otro tema o si realmente está pasando lo que está denunciando. Aparentemente era por un dinero que se debía, eso es lo concreto. bueno, pero habría que investigar por qué se debía ese dinero y si realmente allí están pasando cosas más graves por las denunciar, investigar. Exactamente, exactamente. Aparte hay cámaras en el zoológico supuestamente que tendrían que estar al tanto, no solamente tener que ir a ver, supuestamente hay cámaras, ¿no? Eso es lo que dijeron hace un tiempo atrás. Bien, María Cavallo, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, a las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego, igualmente. Bien, sigue grave. Complicado el asunto, ¿no? Sí, y ver qué va a pasar cuando el intendente de Salto haga su visita, a ver qué observa. Claro, porque también informarle de esta situación. No, sin duda. Hay como dos temas por separado, Por un lado, la situación de los animales. está, pero viene todo de la mano, a veces, ¿no? El recorrido donde él puede ver en qué situación están los animales, si es que están y qué va a pasar con ese presupuesto y con esos animales, sino que cierran el zoológico, los deriven a otro lugar y ver cuál es el futuro del zoológico y por otro lado, la denuncia de María, que ahí podemos hablar de explotación sexual, de un tema de pagos, no sé si con droga o económico, lo que sea, pero está denunciando algo muy importante que evidentemente hoy cuando vaya el intendente va a tener que investigar y llevarlo a la justicia también, si no. Sí, es un tema, sobre todo, además ahora, ¿no? que parece que realmente nos importa más porque durante muchos años esto pasaba y la gente no se interesaba. Vamos ahora a actualizar los datos del tiempo.